Hablábamos de esa mala política que nos ha llevado a despilfarrar, en el caso del gobierno de España, el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Y cuando hablamos de crecimiento y hablamos de empleo, los autónomos son absolutamente clave, son el motor de la economía, son creadores de empleo, creadores de riqueza y desafortunadamente también los más atacados por las malas políticas. Tenemos conexión con Lorenzo Amor, que es presidente de ATA, la Asociación de Autónomos Españoles, y me gustaría saludarte. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando? Que el año 2022 ha sido un año absolutamente brutal, en el que solamente se han creado, si no me equivoco, cinco autónomos en el año, y en el que se vuelve a introducir el ataque fiscal a los autónomos, además completamente fuera de lo que se había acordado. Cuéntanos un poco. Bueno, el año no ha acabado con cinco autónomos más, el año ha acabado con 1.200 autónomos más, pero lo que es más grave, ¿no?, desde el año…, desde junio hasta el 31 de enero, desde el 30 de junio del año pasado al 31 de enero, se han perdido prácticamente 44.000 autónomos. A ver, el problema es que en el año 2022, y sobre todo la segunda mitad del año, pues el aumento de los costes energéticos, carburantes, costes fiscales, costes laborales, costes financieros, con la subida de tipo, pues ha hecho que muchos autónomos tengan más gastos que ingresos. Claro, tú puedes aguantar algún mes tener más gastos que ingresos, pero cuando llevas varios meses, pues indudablemente te hace insoportable poder mantener la actividad y poder seguir siendo autónomo, ¿no? Esto ha significado que en el último año, pues el número de bajas de autónomos se ha incrementado prácticamente un 20%. El número de altas prácticamente se ha mantenido plano. Eso es lo que ha dado un resultado negativo. Pero en términos EPA, la EPA lo que marca es una tendencia, se habla de la pérdida de 110.000 trabajadores por cuenta propia. Y lo que hemos visto en el mes de enero del año 2023, que es una pérdida de prácticamente 670 autónomos al día, 20.800 autónomos, algo que no conocíamos desde el año 2012. La cifra de pérdida de 43.000 autónomos, 44.000 autónomos en los últimos seis meses, es una cifra que no conocíamos desde el año 2008-2009, que todo el mundo puede recordar la crisis financiera que vivimos. El problema es que al día de hoy, Daniel, pues seguimos igual, ¿no? Seguimos con unos costes fiscales, costes laborales y de cotizaciones sociales, pero añadido al incremento también de los costes financieros. Por ejemplo, los alquileres que han subido para locales comerciales, la rendición ha sido en torno a un 8%, y si a esto le sumamos que el carburante sigue disparado, pues desde luego somos poco optimistas para los próximos meses. Cuando te fijas en la situación general, los autónomos claramente son el colectivo más perjudicado de todo lo que es el sector productivo, porque está sufriendo todas esas subidas impositivas que tú acabas de comentar y además se le añaden todas las dificultades de unos negocios que obviamente son más frágiles ante subidas de precios generalizadas como las que estamos viviendo. ¿Cuáles crees que deberían ser las medidas que obviamente no se están tomando, pero que podrían aliviar y reconducir esas cifras absolutamente alucinantes de destrucción de tejido productivo, crecimiento y oportunidades para los trabajadores por cuenta propia? Bueno, lo principal es aliviar la carga fiscal, porque cuando aún no tienes gastos y además las ventas no sirven para cubrir esos gastos, lo que no puede llegar es el Estado y además apretarte o incluso que actúes como financiera del Estado sin poder serlo. Por ejemplo, en estos momentos los autónomos se le están reteniendo un 15% en su factura sobre ingreso bruto. Esto va a significar que, con lo disparado que están los gastos, pues dentro de un año y medio, cuando tengamos que hacer la declaración de renta del año 2023, no salga devolver a muchos. ¿Por qué? Porque, claro, si a mí me retienen el 15% de 2.000 euros y resulta que…, bruto, y resulta que esos 2.000 euros pues tengo prácticamente el 70% en gastos, pues supone que cuando tenga que hacer la declaración de renta me van a tener que devolver. Por tanto, estoy ahora mismo adelantando 300 euros todos los meses, mensualmente 900 euros al trimestre, si soy un autónomo que factura 2.000 euros, cuando no está en las circunstancias para esto. Claro. Pero luego echamos en falta, cuando se toman medidas, echamos en falta, por ejemplo, nosotros valoramos que se tomen medidas para ayudar a las familias en un momento complicado, ¿no?, como es el incremento de los precios y por culpa de la inflación, ¿no? Pero, insisto, los alquileres de autónomo han subido un 8%. Nosotros no estamos de acuerdo en que se topen los alquileres. No es una cosa…, creemos, en el libre mercado. Ahora, sí se podrían haber tomado medidas que sirvan para ayudar tanto a propietarios como a inquilinos a sobrellevar este incremento de la inflación y, por tanto, en los alquileres. Hubiera bastado con buscar una línea de ayudas para que un autónomo que paga los alquileres, pues la subida del 8% no le hubiera venido cuesta arriba. Pero, claro, el problema está que cuando nos quejamos de que el salario mínimo sube un 8%, cuando nos quejamos que la base mínima de cotización sube un 8,6%, que las hipotecas medias de un autónomo suben 300 euros, que está subiendo el precio del cargo antes, claro, es que todo va sumando, ¿no? Y, al final, el problema es que las ventas no cubren ese incremento de gastos que estamos teniendo. Y eso es lo que está suponiendo una sangría para los autónomos. Por tanto, las principales medidas es que el Gobierno y las Administraciones en general alivien la carga, ¿no? Alivien la carga y, desde luego, que más tuvemos como financieras. Fíjate un caso, ¿no, querido Daniel? Lo que ha pasado con las cotizaciones en este mes no tiene nada que ver con el sistema de cotización por ingresos reales. Todos los años sube la base mínima de cotización. Todos los años. Pero nunca ha subido un 8,6% como este año. El Gobierno, en los presupuestos generales del Estado, sin consulta, decidió subir, no solo la base máxima, sino también la base de los autónomos, un 8,6%. Claro, el problema es que el Gobierno pacta con nosotros que desde enero hay un nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y este sistema iba a permitir que desde enero un autónomo que facturara 600 euros pudiera cotizar 230. Bueno, este autónomo que factura…, perdón, que factura, no, que tiene un rendimiento neto de 600 euros se ha encontrado en este mes con una subida de cuota de 325. Claro, el problema está en que es verdad que a este autónomo dentro de año y medio le van a devolver prácticamente 100 euros de enero y 100 euros de febrero. Pero se le van a devolver prácticamente dentro de dos años. Claro. Claro, es que en realidad se está utilizando. Claro, se está utilizando. Es que no estamos en circunstancias para hacer esto y por eso es nuestra queja. O sea, si a nosotros nos hubieran dicho oiga, que va a subir la base de cotización de los autónomos, de media ha ido subiendo un 1, un 2%. Bueno, mire, ¿qué hacemos? Pero un 8,6% nos parece una salvajada. Y luego también otro tema, ¿no? Le ha afectado a los autónomos, como a todos los trabajadores y empresarios o empresas, lo que se llama esa derrama que se inventó el ministro Escribá del mecanismo de equidad intergeneracional, ¿no? Que, bueno, ha supuesto una subida del tipo del 0,6% y que desde luego se ha sumado a lo del 8,6%. Hay que decir que ni el mecanismo de equidad intergeneracional ni la subida del 8,6% tiene que ver nada con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Es más, si no estuviera el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, a los autónomos se le hubiera aplicado en enero el 8,6% de subida y el mecanismo de equidad intergeneracional. Sí. Es increíble porque se está utilizando, como tú acabas de mostrar, se está utilizando a los autónomos como cajeros automáticos del expolio fiscal porque es que lo que acabas de comentar es brutal. Es decir, las bases mínimas de cotización han subido más de un 40% en cinco años y encima nos encontramos con una situación en la que le añaden ese concepto del mecanismo de equidad intergeneracional, que es otra subida de impuestos, etc. Y claro, todo eso va fuera de lo que son los acuerdos que ya había. Pero además, una cosa, Daniel, cuando se habla del salario mínimo, yo y al otro día al presidente del gobierno a hablar de feos de grandes compañías, ninguna gran compañía va a cerrar por una subida del salario mínimo de un 8%. Y lo voy a explicar. No hay grandes compañías ni grandes empresas que tengan a trabajadores en el salario mínimo. El salario mínimo está en las pequeñas empresas, está en los autónomos y está en el régimen de hogar, en las empleadas y empleados de hogar y está en los cuidadores. Pero también están en esas pequeñas empresas y autónomos que trabajan con la administración. Desde jardinería, empresas de limpieza, a pequeños gimnasios, a empresas de dependencia, autónomos que tienen esas pequeñas empresas, que trabajan con ayuntamientos, con comunidades autónomas, que han visto cómo en los últimos cuatro años el salario mínimo y las cotizaciones han subido un 44,7%. Sin embargo, el servicio que prestan esos autónomos y empresas con la administración ha subido un 0% por la ley de desindexación y no aplicar el IPC a estos contratos públicos. Claro, mucha gente puede decir, oiga, pues que se salgan de trabajar con la administración. Bueno, si eso fuera tan fácil ya lo hubieran hecho mucho. Lo que pasa es que ahí hay unos contratos firmados, indudablemente si uno incumple un contrato tiene que indemnizar. Y evidentemente, esto como dice a veces el presidente de la COE, es yo te invito a cenar pero pagas tú. En el sentido que en el boletín oficial del Estado que lo aguanta todo, pues el gobierno decide subir un 8%, pero cuando le toca a ellos tener que pagar ese incremento de costes laborales, las administraciones no van a subir los servicios, el coste de los servicios que los autónomos prestan a estas administraciones. Es como hemos visto, ¿no? Efectivamente. El salario de los empleados públicos sube un 3% este año, pero sin embargo en el sector privado el salario hay que subirlo, el salario mínimo, un 8%. Claro. Lo que no quieras para ti, no nos lo endigne a las empresas y a los autónomos, ¿no? Muchísimas gracias, Lorenzo, por tu tiempo y por tus explicaciones. No olviden, en los últimos cinco años las bases mínimas de cotización han subido más de un 44%, mientras los ingresos de los que trabajan para la administración y ofrecen servicios a la administración un 0%. Es como bien acaba de decir Lorenzo, dice Garamendi, exactamente lo mismo que que te inviten a cenar y pagas tú. Muchísimas gracias, Lorenzo, y nos vemos pronto. Bienvenido a tu casa.